El secretario de Gobierno del municipio de Pasto calificó como positivo los logros en distintos aspectos alcanzados durante el año 2013, señalando que la capital de Nariño presenta hoy un escenario totalmente diferente, lo que la posiciona como una ciudad en vía de desarrollo, destacando además la entrega del próximo 26 de diciembre de la Policía Metropolitana para la Ciudad. Bueno, creo que es un balance positivo, de acuerdo a la planeación que se hizo a inicios del año y prácticamente todo el 2012 las metas se vienen cumpliendo, estamos satisfechos, Pasto hoy tiene un escenario totalmente diferente a nivel nacional, encontramos muy bien posicionado nuestra ciudad, con proyectos y vinculado a proyectos también muy importantes que generan muchísimo desarrollo para nuestra ciudad y en el tema de seguridad tenemos ya hoy la Policía Metropolitana, estará siendo inaugurada el día 26, tenemos ya 500 nuevos unidades y eso obviamente que afectará positivamente el tema de seguridad en la ciudad. El hurto a personas, residencias y vehículos sigue siendo el delito de mayor impacto en esta capital al que hay que combatir de manera inmediata. Sí, dentro del plan de seguridad y convivencia ciudadana tenemos identificados el hurto a personas, el hurto a vehículos y motocicletas, el hurto a residencias y la extorsión como los principales delitos que vienen afectando a la comunidad de Pasto y sobre eso vamos a trabajar de forma más intensa. Respecto a la aceptación y respaldo de los líderes, Gustavo Núñez dijo que se continúa avanzando para cumplir con las metas de seguridad y convivencia establecidas por la actual administración. Bueno, nosotros tenemos un gran respaldo por parte de los líderes, la comunidad ha entendido que la seguridad es un problema de todos y por eso unidos a la policía y a la comunidad vamos poco a poco disminuyendo esos indicadores que estaban al alza en la ciudad de Pasto y que venían afectando la percepción de seguridad. El funcionario ratificó igualmente que otro de los retos a asumir es preparar a la ciudad para un proceso de paz y posconflicto, fenómenos que también deben ser asumidos con responsabilidad.